March, yo te necesito más de lo que cualquier ser humano en este planeta puede necesitarte, te necesito para que me cuides. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. La princesa Kashmir, es una bailarina exótica, que aparece, en una despedida de soltero. Es aquí donde Homero, es fotografiado por la cámara espía de Bartsch. La foto, tiene un efecto mucho más severo, ya que llega a manos de March. Luego Homero intenta disculparse, con un discurso, sobre no tratar a las mujeres como objetos. Lurlin, es una cantante de música country. Homero la descubre en un bar, en el medio de la nada, es ahí donde queda impresionado por su voz. Y decidió ayudarla, a tener una carrera como cantante. Por lo que Lurlin, comenzó a enamorarse de Homero, e intentó atraerlo mediante sus canciones. Al final, Homero recuerda que March, fue la única mujer que no lo rechazó, por lo que decide alejarse definitivamente, de la cantante. Margo Zavala, es un personaje recurrente de la serie animada. Margo, llega a la planta nuclear como una empleada, Homero se siente atraído hacia ella, por su bella figura, y maneras de actuar parecidas. Simpson intenta no encontrarse con ella, para no entrar en situaciones incómodas, pero el señor Burns, los envía a los dos a una exposición. Allí pasan mucho tiempo juntos, lo que hace que Homero, tema engañar a su esposa. Margo, le dice a Homero que ella, estaba enamorada de él, pero que era momento, de decidir entre ella y March. El final es algo confuso. Amber Pai, fue un personaje menor de la serie. Y es la segunda esposa de Homero, con quien contrajo matrimonio, durante su estancia en Las Vegas. Su primera aparición, fue en el capítulo Viva Ned Flanders, de la décima temporada, en donde Homero, intentaba enseñar a Flanders, como vivir la vida al estilo Simpson. Al día siguiente, y luego de una resaca monumental, ambos vecinos despiertan, en una muy desordenada habitación de hotel, sin recordar absolutamente nada de lo sucedido, la noche anterior. Amber decide reclamar su matrimonio con Homero, pero al final, solo termina casada con el abuelo. En el inicio de la temporada 27, después de que Homero, fue diagnosticado con narcolepsia, una nueva mujer entra en escena. Se trata de una joven farmacéutica, 20 años menor que Homero, y llamada Candance. Y que se convierte en el interés amoroso de Homero, cuando va a comprar los medicamentos, para tratar su enfermedad. Farmacia cerrada. Ven, acompaña. Ahora, ya puedes intentar algo nuevo. Ay, no, cometí el único error de... Julia, es un personaje menor de la serie, participó como la agente de Homero Simpson. Esta mujer se enamora tanto de Homero, que incluso se desviste delante de él. Pero al final, Homero la rechaza, y tras eso, después de que Homero dio un concierto de ópera, la enojada mujer, casi lo asesina. Homero. 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 ¡Gracias!